El diseño no es nada, sino emociona. Solo cuando la elegancia se une a la tecnología, un automóvil deja huella. Son pocos los que, como Lexus, consiguen aportar algo nuevo, diferente. Los demás siguen su estela. Puede conformarse con un coche más o elegir un Lexus. Nuevo IS-200, de Lexus. Atrévase a abandonar la civilización, para adentrarse en los territorios más salvajes, de una forma totalmente nueva. Y llévese el mejor recuerdo. Nuevo Jeep Grand Cherokee. Civilización. No, no, no. Don't Hola, muy buenas noches, noches. Seguro que muchos de ustedes han notado que las calles de su ciudad o su pueblo están plagadas de obras que hacen la vida más incómoda. No se inquietenten porque dentro de 15 días todo habrá terminado. La campaña electoral comienza oficialmente esta medianoche y durante varios días asistiremos al entretenido juego de los disparates. Por aquí me han preguntado qué es lo que más me gusta de España y por aquí me han contestado que a lo mejor mañana. Por aquí me han preguntado que cuándo haremos oposición y por aquí me han contestado que la tortilla de patatas está riquísima. Por aquí me han preguntado que por qué hago el ridículo en Rusia y yo le he contestado que estamos en el euro. Oye, yo no te he dicho eso. No, lo dije yo ayer en el parlamento. Es que es tan bueno que lo quería repetir. Hay otro asunto que va hoy de conversación en conversación la cruel derrota del Bayern de Múnica llena en la final de la Copa de Europa-Papá. Para comentar el partido tenemos con nosotros a tres invitados. Jorge Valdano, Javier Clemente, José Antonio Camacho. Buenas noches a los tres. Si me permiten mis compañeros, antes del protocolo que nos reclama el saludo, quisiera dejar patente lo instructivo que puede resultar el fútbol como metáfora de la vida en lo que tiene de pérdida. Cada día que vivimos, en realidad lo perdemos. Y a esa pérdida la llamamos envejecimiento. Cuando a esa pérdida se le añade una derrota como la de ayer, el envejecimiento se multiplica por un número directamente proporcional a la magnitud de la tragedia. Y dicho esto, ya podemos, si mis compañeros están de acuerdo, introducirnos en el mundo del salud y decir ya con urgencia incluso, buenas noches. Bueno, yo quería decir que mi tía tiene unas tetas así de gorda. ¿Cómo dice? Si este puede decir chorrada, yo también. Las futesas, banalidades, o bien chorradas, como dice Javier. ¡Que te calles, joder! Señores, como españoles debemos un respeto a los alemanes. No olvidemos sacar los primeros, que era quinto de Alemania. Ayer perdió también España, señores. Un respeto. Los alemanes ya se daban por campeones de Europa y en el descuento les marcaron dos goles. Ustedes han vivido algo parecido. ¿Ustedes han vivido algo parecido? ¿Pero qué clase de preguntas son esas? Yo lo viví, aunque no directamente. Realmente, yo sufrí con Bambi la pérdida de su mamá y sentí algo parecido a lo que pudieran sentir los alemanes ayer. Bambi, 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 Bambi. Con Bambi, con Chanquete, con Heidi. La historia de España está llena de tristeza. Tenemos el corazón curtido para eso y para más, señorita. A mí me pasa lo que les pasó a estos alemanes. Y, chico, no sé si me retiro del fútbol, pero desde luego le abro la cabeza a alguien. Muchas gracias a los tres y buenas noches, noches. Y tú no te despides, niña. Buenas noches a los tres, muchas gracias. Buenas noches a los tres, muchas gracias. Los investigadores que han publicado en la revista norteamericana Psicological Science un estudio sobre cómo detectar a los mentirosos han solicitado la cinta de vídeo de la comparecencia de ayer de Giuseppe Piqué en el Congreso ESO. Según este estudio, a un mentiroso se le puede reconocer por algunos gestos o actitudes como mantener la mirada esquiva, jugar absurdamente con objetos pequeños entre las manos, mover bruscamente los brazos sin venir a cuento, atragantarse y toser o tropezarse, en algunas palabras, durante el discurso. Los investigadores están interesados en Piqué porque nunca habían conocido un caso en el que se dieran todas esas señales a la vez. Segunda jornada de debate en Andalucía sobre el estado de la región. Manuel Chávez se ha dedicado hoy a contestar a la oposición. Señor Presidente, señorías, me acusan desde la oposición de no saber hacer otra cosa que pedir. Pedir, 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 dicen. Y yo digo que es triste de pedir, pero es peor de robar. ¿Qué es lo que hace el gobierno del señor Aznar con Andalucía por los millones que nos deben? Se darán cuenta de que voy despacito para no equivocarme. Aunque ahora viene un párrafo que tiene una palabra francamente difícil. Allá voy. Quiero ofrecer al señor Aznar olvidarnos de los desacuerdos, por ahora bien, para buscar otros posibles acuerdos, como por ejemplo, ¡ay, ay, que viene la palabra! Acuerdos en materia de las cuencas hidrobrágicas, perdón, frigodáfricas, perdón, hidrofrígidas, en fin, señores, lo del agua. Ya lo ven, toda la noche enllazando y al final, menudo la pepón, perdón, papelón. Pues un, dos, tres, cuatro, así hemos pasado el rato. Sean felices. Muy buenas noches, noches, a todos, todos. Y apuntan que pueden volver las huelgas. En el mundo, la actualidad sigue centrada en Yugoslavia. Víctor Cherno-Mirdin se ha reunido hoy con Milosevic, quien ha asegurado que Yugoslavia acepta los principios generales del plan del G8 y la adopción de una resolución de la ONU. Es el comunicado de un presidente reclamado como criminal de guerra por la justicia internacional, al que la OTAN asegura estar dispuesta a entregar al Tribunal de la Haya. La OTAN asegura que llevará a Milosevic ante el Tribunal de la Haya mientras continúa con los bombardeos. Llegan a España otros 113 refugiados kosovares más. Un helicóptero indio es derribado cuando atacaba la guerrilla rebelde de Cachimira en la frontera con Pakistán. Islamabad pide a la ONU que medie en el conflicto. Iberia y el CEPLA rompen las negociaciones sobre el convenio y el futuro de la compañía. Los pilotos dicen ahora que no descartan nuevas huelgas durante el verano. El auge de la literatura electrónica, rasgo destacado de la Feria del Libro de Madrid, inaugurada hoy con cerca de 500 casetas. Esperan dos millones de visitantes. El procesamiento de Slobodan Milosevic por el Tribunal de la Haya ha caído como un jarro de agua fría en las negociaciones diplomáticas. Aunque las reuniones bilaterales continúan, el mediador ruso, Víctor Cherno-Mirdin, ha asegurado que se han realizado avances. Cherno-Mirdin se ha mostrado seguro de haber sentado las bases para que la semana que viene él y el mediador europeo vuelvan a Belgrado. Víctor Cherno-Mirdin ha vuelto a viajar solo por cuarta vez a Belgrado. El enviado ruso para los Balcanes no consigue que el presidente finlandés, Martí Atisahari, le acompañe a la capital yugoslava para negociar con el presidente Slobodan Milosevic. Es la marca de que la ofensiva diplomática no avanza. Pero el problema real es qué mensaje el señor Milosevic recibe y qué ha preparado para hacer que permitiría que este crisis es la movida de la militares a la fase diplomática. Esa es una pregunta abierta y es una que estoy seguro que el señor Cherno-Mirdin va a estar explorando en Belgrado hoy. El subsecretario de Estado norteamericano se ha reunido este viernes con el secretario general de la OTAN, Javier Solana, para discutir los planes de paz y las posibilidades para que la alianza cese sus ataques. Una nueva jornada diplomática que ha vuelto a mostrar dos frentes tras la acusación del Tribunal Penal Internacional de la Haya contra Milosevic y contra cuatro líderes serbios por crímenes contra la humanidad. Los aliados no han considerado una barrera esta resolución porque según ellos no hay paz sin justicia. Mientras, Kofi Annan, secretario general de Naciones Unidas y el gobierno ruso han dejado claro que las imputaciones de la Haya complican claramente el proceso diplomático. La OTAN reconoce que negociar con Milosevic ahora que está acusado de crímenes de guerra en Kosovo deja a los diplomáticos en una situación muy incómoda. A pesar de ello, los portavoces de la OTAN han insistido hoy en que la diplomacia debe seguir tratando de encontrar un compromiso político por el que Yugoslavia acepte las condiciones impuestas por los aliados para parar los ataques. Un proceso político que debe continuar con independencia de que las bombas de la alianza sigan cayendo sobre objetivos yugoslavos. 310 de las 800 salidas que ha realizado la OTAN han sido misiones de ataque. En su nuevo récord, la alianza ha atacado puentes, aeropuertos, cuarteles, refinerías, centros de comunicación y centrales eléctricas por todo el territorio yugoslavo. En dos días, la OTAN ha batido dos veces su récord de salidas y hasta el momento parece que el clima es lo único que puede frenarlas. Los alrededores de la capital han vuelto a amanecer humeantes. Las dos principales centrales eléctricas han sido atacadas y la mayor parte de Belgrado y gran parte de Serbia se han vuelto a quedar a oscuras. La OTAN asegura que con estos apagones las fuerzas militares serbias quedan desconectadas. Pero son también los hospitales los que están sufriendo la falta de suministro eléctrico. En el principal centro de urgencias de Belgrado, la unidad de cuidados intensivos se mantiene bajo mínimos y los doctores aseguran que sus generadores no podrán hacer frente a un corte de luz que supere las 24 horas. La OTAN ha seguido hoy denunciando la estrategia del ejército yugoslavo contra la población albano-kosovar. Según los aliados, las autoridades serbias están impidiendo que parte de la ayuda humanitaria llegue a Montenegro, en cuya frontera ha sido bloqueado un convoy de 28 camiones con alimentos. Mientras los refugiados siguen saliendo de la zona, esta tarde llegaba a Barcelona un grupo de kosovares procedentes de la capital de Macedonia. Se trata de 133 refugiados, 16 familias, que han sido alojados en el antiguo seminario de la Conrería. Dos ancianas que venían en este grupo han tenido que ser inmediatamente hospitalizadas. Cambiamos de escenario, pero seguimos hablando de conflictos armados porque las fricciones militares entre Pakistán e India no dejan de complicarse. Las Fuerzas Armadas Indias llevan tres días bombardeando a los rebeldes musulmanes independentistas de Cachemira afincados en la frontera con Pakistán. El gobierno de Islamabad ha advertido al de Nueva Delhi que su paciencia tiene un límite y ha pedido a la ONU que medie en la crisis. Ambos países tienen importantes arsenales nucleares. India ha acusado hoy a Pakistán de derribar un helicóptero que participaba en la ofensiva aérea contra guerrilleros musulmanes en la región limítrofe de Cachemira. Fuentes militares indias no han podido precisar si el aparato ha sido derribado por la guerrilla o por el ejército pakistaní desde el otro lado de la llamada línea de control que divide Cachemira entre India y Pakistán. El incidente se produce un día después de que Nueva Delhi reconociera la pérdida de dos cazas. En el habitual parte de guerra India ha reconocido este viernes que ha lanzado nuevos ataques aéreos en la zona. Pakistán ha acusado a India de provocar una escalada de las hostilidades y la propia ex primera ministra Benazir Bhutto ha alertado contra un desbordamiento de la crisis de consecuencias imprevisibles. Nueva Delhi ha reiterado que continuará la llamada Operación Victoria hasta que todos los rebeldes musulmanes abandonen el sector indio de la región de Cachemira. La ONU ha solicitado a las partes que cesen las hostilidades. Un albanés armado con granadas de mano mantiene secuestrado un autobús interurbano en Grecia desde esta mañana. El asaltante que se subió a la ciudad de Salónica ha tomado a nueve pasajeros cuatro mujeres y cinco hombres como rehenes. Las autoridades mantienen contacto con el secuestrador un joven de 24 años que se llama Antoni a través del teléfono móvil de uno de sus rehenes. Hasta ahora se ha negado a satisfacer sus peticiones. 170.000 dólares para enviar a su familia en Albania y la devolución de unas armas que asegura son de su propiedad. La policía sigue de cerca el recorrido del autobús. Y en Cuba un escueto comunicado del gobierno de la isla informado hoy del cese del ministro exterior Roberto Robaina y su sustitución por Felipe Pérez. Con 34 años el nuevo ministro es el más joven que ocupa ese cargo en la historia de Cuba. Robaina considerado la cara amable del régimen castrista y era ministro desde 1993. Su destitución fulminante ha sido interpretada por la oposición interna y el exilio en Estados Unidos como una muestra de las divergencias en la cúpula del Partido Comunista Cubano. Y en Rusia la lucha por ocupar una cartera en el nuevo gobierno se ha cobrado su primera dimisión la de Mijail Sadornov el número 3 del Kremlin. Sadornov que había permanecido en los últimos cuatro gobiernos aceptó ser ascendido a viceprimer ministro con la condición de conservar la cartera de Hacienda una condición que finalmente Yeltsin no ha querido conceder. Y no ha habido acuerdo entre Iberia y el sindicato de pilotos de la compañía. Tras varias horas de reunión no se ha llegado a la firma del sexto convenio colectivo que el CEPLA había presentado a Iberia como condición indispensable para abandonar la huelga. Los pilotos no descartan que las movilizaciones continúen aunque su oferta a la compañía siga abierta y podría haber nuevas reuniones la próxima semana. CEPLA defenderá con todos los medios sindicales a su alcance los derechos de los pilotos y que reiteramos nuestra oferta a la empresa y al accionista en el sentido de la firma del convenio colectivo garantizando la prosocial durante el verano. La falta de acuerdo entre el CEPLA y la compañía Iberia se ha producido 24 horas después de que los pilotos ofrecieran una tregua durante las vacaciones de verano para no perjudicar al sector turístico. A cambio el CEPLA exigía la firma del sexto convenio colectivo según las condiciones acordadas hace una semana y que se abandonarán las acciones entabladas ante los tribunales. El abogado barcelonés Juan José Folqui investigado por la juez Teresa Palacios en relación a un supuesto cohecho en la hacienda de Cataluña ha asegurado en declaraciones a CNN Plus que actualmente no tiene ninguna relación con el empresario Javier de la Rosa. ¿Cómo son sus relaciones actuales con don Javier de la Rosa? Mire, mis relaciones con el señor de la Rosa en este momento vienen marcadas por su situación actual que lamento pero también por el hecho de que desde hace ya mucho tiempo el señor de la Rosa considera ante cada papel que aparece en la investigación sumarial y no le conviene o que el papel no existe y debe ser negado o que esto son cosas del señor Folqui eso como es natural nos lleva a una situación en la que simplemente no tenemos relaciones. Continúan los incendios de almacenes de lino los dueños de la fábrica de la provincia de Cuenca que se incendió ayer por la tarde no dudan que fue intencionado. El incendio comenzó en torno a las seis y media de la tarde cuando no había nadie trabajando en la planta. Gabriel Buendía uno de los propietarios está convencido de que el siniestro fue provocado. Este incendio es el sexto que se produce en empresas relacionadas con la transformación de lino todos ellos a partir de las denuncias sobre cobros fraudulentos de subvenciones al cultivo de este producto. Y precisamente el escándalo de las subvenciones al cultivo de lino ha sido uno de los temas que han manejado hoy los candidatos de los diversos partidos a las elecciones del día 13 de junio. Loyola de Palacio ha asegurado que todo es una trama de los socialistas. Primer día de campaña del Partido Popular con el deporte y la candidata Loyola de Palacio se ha puesto a la altura de los deportistas al menos en el atuendo. Ha sido en el anillo olímpico de Barcelona aunque el tema de fondo ha sido otro el escándalo del lino y las subvenciones concedidas por la Unión Europea no ha tardado ni un día en entrar en campaña. La ex ministra de Agricultura sigue atacando. Si hay irregularidades en Castilla-La Mancha es el señor Bono y hay que decir que las personas a las cuales se les ha acusado de todo tipo de cuestiones a lo largo de este tiempo cobraban ayudas en época del señor Bono y del señor González presidente del gobierno antes de que el Partido Popular estuviera en el gobierno y antes de que fuera ni director general del FEGA ni nada por el estilo. Y eso ahí están las pruebas y lo que hay aquí el único montaje la única trama es la del PSOE. Esa es la única trama que hay la del PSOE para hacer este montaje. Los socialistas no se quedan atrás dicen que el Partido Popular no tiene candidata a las europeas porque está quemada como el lino. El número dos de la lista al Parlamento Europeo Raimón Ubiolz pide explicaciones. Arden los albaceres dimiten los directores generales por ejemplo le han dimitido tres altos cargos muy próximos y la respuesta de la señora de Palacio es enfadarse es una respuesta de santa ira contra los socialistas. Bueno, debería tener una actitud mínima de respeto a la opinión pública y explicar, explicar, explicar. Izquierda Unida se ha ido a Valladolid y Julio Anguita tampoco ha evitado las subvenciones al cultivo del lino. Está clarísimo que hay intereses por medio, que ha habido eso se llamo yo una estafa al dinero de los españoles y por tanto se inscribe en la línea de corrupción que atraviesa España de arriba a abajo. El candidato Alonso Puerta lo tiene claro. Según él, tanto PP como PSOE quieren convertir las elecciones al Parlamento Europeo en el futuro. El candidato